Quiero invitar a acercarse al estrado para prestar juramento conforme a la ley al señor concejal electo Santiago Bernardino Esperanza. Señor Santiago Bernardino Esperanza, juráis por Dios, la patria, los ciudadanos de Salto, el ejemplo de nuestros abuelos y la inocencia de los niños, la búsqueda irrestricta del consenso y el diálogo por el bienestar colectivo y en especial de los más necesitados y por una convivencia armoniosa y pacífica de la sociedad, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hiciéreis, Dios, la patria y los ciudadanos de Salto os lo demanen. Será el turno a continuación del señor concejal electo Esteban Jiménez. Señor Esteban Jiménez, juráis por Arturo Jauretche y Raúl Alfonsín, el partido de Salto, la democracia y la constitución nacional desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hiciéreis, que Arturo Jauretche, Raúl Alfonsín, el partido de Salto, la democracia y la constitución nacional argentina os lo demanen. Continuando entonces con esta sesión especial, quiero invitar a prestar juramento para su cargo de concejal electa a la señora Viviana Monla. Viviana del Valle Monla, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hiciéreis, que Dios, la patria y los santos evangelios os lo demanen. Y también queremos invitar a prestar juramento para la asunción de su cargo de concejal al señor edil electo Raúl Antonio Palacese. Señor Raúl Antonio Palacese, ¿juráis por la memoria de sus familiares fallecidos desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Sí, juro. Si así no lo hiciéreis, que la memoria de sus familiares fallecidos se los demanden.